Vamos Natalia, vamos a por ello, así que empezamos en 3, 2, 1... Hola a todos y bienvenidos al canal de F de los Kids Como el año pasado os encantó y a nosotros nos flipó Este año vamos a volver a participar en el Hot Wheels Challenge de Drag Builder En el que hicimos una increíble pista gigante En la que, bueno, nuestros coches no paraban de correr, dar vueltas y hacer loopings Pero este año el youtuber brasileño Enaldiño nos ha retado Y vamos a hacer una aún más grande O lo intentaremos Intentaremos hacer la pista de Hot Wheels más grande del universo O por lo menos trataremos de hacer lo mismo, pero más alucinante Como veis, tenemos todos estos productos para experimentar y poner a prueba nuestra creatividad Lo mejor de todo es que podemos construir cualquier cosa que nos podamos imaginar Lo increíble es que vamos a llevar todas estas pistas por toda la casa Para hacer nuestro mega circuito, por el salón, por el pasillo, por las habitaciones Va a ser una locura Y vamos a utilizar los objetos que tengamos por la casa Hay piezas de todo tipo Desde circuitos para hacer curvas imposibles Puentes locos para saltar con tu coche Piruetas, loopings Y aceleradores Y encima este año tenemos bloques para construir lo que queramos Túneles, obstáculos, de todo Así que vamos a empezar a abrir estas cajas a ver que contienen Yo la verdad que no puedo más con la emoción y tengo la necesidad de empezar ya Pues vamos con el unboxing Vamos allá ¿Por cuál quieres empezar, Natalia? Pues yo abriría este de aquí Vale Por lo que puedo intuir por el dibujo, creo que tiene una especie de propulsor Un mega looping Y además con estos bloquecitos de aquí puedes hacer una especie de obstáculo para romperlo con el coche Bueno, ¿qué has visto el coche? ¡Es Rosita! Oye, qué bonito, ¿eh? Pues ya lo tenemos listo Si nos fijamos por aquí Tenemos el lanzador El cual tenemos que introducir el vehículo dentro Y en cuanto le demos muy fuerte a esta palanca naranja El coche irá por aquí corriendo Subirá por la rampa Romperá los bloques Luego romperá estos de aquí arriba Y continuará su trayecto Esta función, la verdad que mola un montón Y le da mucho dinamismo, ¿no? A este circuito Así que vamos a probar qué tal funciona Una Dos Bueno, ya hemos visto una megaestructura Pero yo lo que tengo ganas es de empezar con el circuito Yo quiero que empiece desde un punto muy alto Así que para ello he elegido esta lanzadera de aquí Y os preguntaréis, ¿pero esto cómo funciona? Pues tiene aquí una ventosa que podemos pegar a la ventana Así que podemos ponerlo todo lo alto que queramos ¿Aquí, Maiden? Sí Lo pegamos y perfectamente, tiene muchísima fuerza Y si os estáis preguntando cómo vamos a unir esto con el circuito de antes Esperaos Todos los productos Track Builder de Hot Wheels son perfectamente compatibles Da igual que uno sea de una caja y otro de otra Podemos conectar todos Así que vamos a unir esto con estas piezas de aquí Que son nada más y nada menos que una recta de pista Y así será capaz de llegar hasta la megaestructura de ahí ¿Qué os parece? ¿Le damos? Para conectar esto de aquí con el mega looping Lo que tenemos que hacer es quitar la lanzadera Así de simple Lo acercamos un poquito Y unimos las dos pistas con el conector de aquí Como veis encajan perfectamente Y ya tenemos unido todo el inicio de nuestro mega circuito Primer intento ¿Saldrá la primera? Tres Dos Uno Lo que pasa que yo creo que la rampa cuelga un poquito Y tiene que soportar mucho peso Y no me la quiero jugar a que cuando lancemos el coche La pista se caiga Por eso para sostenerlo voy a utilizar una banqueta Que tenemos por casa Y le voy a colocar esta caja de Hot Wheels Ahí un poquito Y suficiente Ya no se mueve Lo que pasa que yo me he quedado con ganas De más acrobacios al principio del circuito Aprovechando que viene con tanta fuerza Quiero un looping Por eso voy a utilizar este paquete de aquí El cual es un looping completo Lo que pasa que si nos fijamos a la hora de unir el looping Vemos que esto está a una altura diferente Por eso Mirad Voy a utilizar aquí Maitalia los inventores Nuestro libro Para que tenga suficiente altura para poder unirlas Y ya está Vamos a probar si funciona esta locura De dos loopings Preparamos el vehículo Y soltamos ¿Ha funcionado? A continuación hemos preparado aquí una cuesta En la que va a ir nuestro vehículo Va a agarrar un montón de fuerza Continuará por aquí Y bueno Esperemos que con la inercia que lleve Suba el sofá Haga esta curva imposible Que se está apoyando en el cojín Pase por encima de Arquímedes Y del siguiente cojín ¿Están preparadas? Empezamos en 3, 2, 1 ¡Uuuh! Un poco fuerte, ¿no? Sí, parece que la curva está demasiado pronunciada, ¿no? ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Va a haber que meter algo Para que el desnivel no sea tan fuerte Estoy viendo por ahí una papelera No tiene nada que se pueda manchar, ¿no? ¡Uuuh! ¡Cuidado! A ver, creo que voy a tener que acortar un poco la pista Yo creo que ahora la curva es menos pronunciada Ya veremos a ver si consigue hacerlo ¿Estás preparada, Natalia? ¡Te voy a intentar! ¡Uy! ¡Casi, casi! Le hemos bajado la intensidad a lo que es la cuesta Y le hemos colocado un altavoz La papelera Y una banqueta Lo que pasa es que tenemos que ajustar un poquito la pista que está encima de Arquímedes Yo a lo mejor lo pondría encima de su cabeza, ¿no? Que es más alta Vale, prueba ¡Ahora sí! ¡Uuh! ¡Vamos! Una vez superado el sofá Lo que hemos hecho ha sido unir una rampa Para que vaya a nivel descendente Después pase por un looping Haga un giro de 90 grados Y ojito a esto de aquí Se supone que cuando el coche llegue aquí Esto se moverá Y hará un giro de 180 grados ¿Saldrá? ¿No saldrá? ¡Vamos a probarlo! Lo veo un poco inestable Pero a ver si hay suerte No, hay que poner alguna cosa para que esto mantenga algún tipo de estabilidad Vale, lo primero es intentar suplir este bailecito que tiene la rampa Así que si coloco aquí uno de los altavoces Tiene un punto de apoyo y debería ir perfectamente La curva de 90 grados hemos hecho que esté más elevada con una cajita de Hot Wheels Así que vamos a ver si hemos solucionado el problema ¡Olé! Conseguido Vamos con el siguiente tramo Bueno, creo que lo he enrevesado un poquito Y quiero hacer que dé la vuelta al pasillo y vaya hacia la habitación que está ahí Y si nos fijamos, según salga del giro de 180 grados Vendrá por aquí el cual hay un looping que tiene un potenciador El cual hará llegar al coche hasta este otro giro de 180 grados Y continuará por aquí El problema es que claro, está toda la pista en medio Por eso creo que voy a utilizar algo que tenga por casa para darle altura Así que lo he solucionado con un rollo de papel higiénico para que esta pista pase por encima de la de abajo Así que vamos a probarlo Parece que el coche no tiene suficiente fuerza para subir esta rampita Así que le voy a dar un poquito de altura a esta parte con ayuda de unos vasos iguales Un uno por aquí y el otro por allá ¡Cargado! Pero me estoy dando cuenta de una cosa, venid En la parte de la entrada y en la parte de la salida Me estoy dando cuenta de que es un poquito inestable Por lo que mejor le voy a dar un punto de apoyo Creo que estas toallas que había por el baño van a servir ¿Qué decís? ¿Que sale o que no sale? ¡Woohoo! Funciona a la perfección Llega el mejor tramo de todos El tramo final Y ojo, ojo la que me ha liado aquí Mira, mira, mira Hemos hecho no solo un looping Ni dos loopings Sino tres loopings O sea, tres loopings seguidos con potencia cada uno Para que el coche vaya a toda leche Y ya para más inri Al final de todo tenemos un acelerador con pilas Mirad como funciona ¡Woohoo! El problema es que queremos que el coche llegue hasta ese sofá de ahí Pero con esta inclinación es totalmente imposible Así que he cogido este recogedor que había por casa Y le voy a quitar el palo Esto puede servir perfectamente para hacer una ropa Mira, encaja la perfección Parece que estuviera hecho para esto Pero aún le falta más inclinación Así que lo voy a meter todo lo que pueda ¿Cómo lo veis, Maiden? Bien, pero esa parte de ahí a lo mejor está algo inestable, ¿no? Sí, aquí el coche bailaría un poco A ver, espera un momento Vale, buscando por la cocina he encontrado un rollo de bolsas de basura Así que voy a ver si sirve Lo colocamos por aquí Y oye, sí, ¿no? Yo creo que sí Vamos a probarlo Le damos caña en 3, 2, 1 La prueba final Si pongo aquí el libro de Maitalia y los inventores Con una caja de galletas detrás para apoyarlo Así de pie ¿Pensáis que el coche será capaz de recorrer todo el megacircuito Y llegar con la apuesta suficiente para impactar contra el libro? Maiden, ¿tú qué piensas? ¿Confías o no? Yo digo que vayamos a probarlo, ¿no? ¿Tú qué crees que va a funcionar a la primera después de tanto ensayo y error? Hombre, a la primera está muy difícil Pero oye, no hay nada imposible Vamos a volver a recordar lo que va a hacer nuestro coche rosa Primero saldrá disparado de ahí Caerá por toda esta cuesta Hará un primer looping enorme Con la fuerza hará un segundo looping Luego continuará por esta cuesta soportada por una mesita Bueno, también he dicho banqueta Una papelera y un altavoz Y subirá por el sofá Haciendo una curva imposible Pasando por encima de Arquímedes Y un calefactor Subirá por el brazo del sofá Caerá Hará un tremendo looping Otra curva mega imposible En este dispositivo de aquí hará un giro de 180 grados Saliendo con mucha fuerza Irá por debajo de esta pista Hará un looping con potencia Saldrá disparado para allá Hará en el aire Sostenido por dos vasos Un giro de 180 grados Irá para allá Y hará un looping Luego hará otro looping Un tercer looping Y saldrá disparado con máxima potencia Encima de un recogedor Y bolsas de basura Hacia nuestra Diana Empezamos carrera en 3, 2, 1 Parece que hemos tenido unos pequeños problemillas con el calefactor Así que hemos hecho unos pequeños ajustes Y vamos a volver a intentarlo No pasa nada Si falla Se vuelve a intentar Bueno estamos teniendo un montón de problemas Pero no os preocupéis porque tras ensayo y error lo estamos solucionando No sé por qué pero ahora fallaba en esta rampa de aquí Así que fijaos lo que hemos montado Hemos puesto dos taburetes Una silla Un altavoz Con un cuaderno de experimentos caseros Con una papelera Y todo para que haga la curva del sofá Vamos Natalia vamos a por ello así que empezamos en 3, 2, 1 Buah estoy alucinando la verdad que es que ha sido espectacular Natalia Esto ha estado muy bien pero nos toca retar a otro youtuber Así que estoy pensando en Ami Rodríguez Como el año pasado nos retó él a nosotros este año le retamos nosotros a él Así que a mi te toca hacer este challenge A ver de qué eres capaz A ver si lo haces más grande que la nuestra Así que nada si os ha gustado el circuito y creéis que ha sido espectacular Os agradeceríamos que dierais un buen me gusta No te pierdas la locura que ha sido grabar este vídeo en el detrás de las cámaras que te dejamos por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima Adiós Madre mía Fijaos como me tienen Soportando una pista para que pasen carros Bueno por lo menos así puedo dormir Buenas noches O días O medios días Que me voy a dormir Amis O manus